Aleluya, bendito es el Abba, Caduz. Padre amado, iniciaré la administración de tu palabra. Toma mi voz, toma mi boca, tómame todo, Abba. Yo quiero, bendito Yahweh, ministrar tu palabra como tú te mereces. En el nombre bendito, en el nombre de Dios, a Don Yahshua, a Mashiach, Toda Gabá, muchas gracias, Omen, ve Omen. Siéntense, por favor, amados hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación ha sido y será hasta que Yahshua venga, nunca hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este primer capítulo que es apasionante del libro de Josué, Bendito es el abacadús. Bueno, antes de eso les recuerdo que bajen todo el material, por ejemplo, los libros. Los libros que están en la página gozoipaz.mx, como este libro, miren, ¿Cómo saber si es uno salvo? Este otro libro, el libro de liberación demoníaca, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, el libro de cómo romper ataduras satánicas, Tiempo para arrepentirse, más con estos tiempos, ¿Cómo hacer el Tevilá, el bautismo? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Preguntas y respuestas de la Torah. Todo el material es gratuito. En esta congregación, repito, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Libro de la Keilah, de la congregación en español, y libro de la Keilah en inglés. Este es para que tú se los regales a las amistades que tengas que hablen inglés. Y este y este libro tienen lo mismo. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo son las fiestas, cómo se deben de guardar, qué se puede comer, todo está explicado acá también. Yo estoy seguro que teniendo estos libros, que puedes descargar de la página gozoipaz.mx, vas a saber mucho más para gloria del Eterno, lo digo, y ya muchas dudas se te van a ir rápido, rápido, así de rápido. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy abriendo nuestras Biblias. Vamos a ver el Salmo 3, y mientras ustedes lo buscan, también les quiero recordar que sigamos haciendo la obra del Eterno. Es decir, llevando más almas a los pies de Yahshua Mashiach. Ciertamente en el Libro de los Hechos, dice que el Eterno es quien agrega las almas. Y sí es cierto, así es. Sin embargo, Él nos mandó a ser discípulos, no creyentes, sino disipularlos. Y una manera es obsequiando así, ya no hay CD prácticamente, entonces obsequiando una memoria como esta, con una tarjetita así. Y aquí hay 120 temas, les puedes poner el nombre de los temas que tú quieras escoger. Todos los temas son buenos, porque todo está sacado de la Biblia. Lógico, hay temas que yo doy como doctor, como médico cirujano, pero todo está basado en la palabra del Eterno. Miren así, vamos a regalar millones de estas, a nivel mundial entre todos, desde luego, ¿verdad? De memorias. Y les puedes poner otra tarjetita, como si hay problemas de salud, no sufras más. Una solución a tus problemas, etc. La cosa es seguir propagando la palabra del Eterno de una o de otra manera, amados hermanos. Bueno, espero que tengan el Salmo 3, por favor. El Salmo 3. Muy bien. Vamos a leerlo. Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Este verso 3, que sea la cita de protección del día de hoy, y lo puedes poner en una cartulina con letra bonita, como tú gustes, en colores muy llamativos, como este tipo de colores, así amarillo, para que tú, cuando te despiertes, veas una cita de la Biblia. Cuando te vayas a dormir, veas otra cita de la Biblia, te llenes de fe. Verso 4. Con mi voz clamé a Yahweh, y él me respondió desde su monte Kadosh, desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Yahweh sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya. Y él bendice a Israel siempre. El problema es que muchos que son Israel no se arrepienten de sus pecados, quieren seguir pecando. Entonces, ¿cómo los va a bendecir el Todopoderoso si pertenecen al diablo? Entonces, tú que eres Israel, seas casa de Judá o casa de Israel, arrepiéntete. Vamos a arrepentirnos todos de nuestros pecados, hacer el bautismo y ser verdaderos creyentes en Yahshu HaMashiach, demostrando que Él es nuestro Padre Eterno. Josué, capítulo 1. Este capítulo habla, vamos, permítame ir, vamos a abrir ahí en Josué, en el capítulo 1, y es muy hermoso, porque vamos a ver cosas bien interesantes. Miren, yo les sugiero que tengan una hojita así, para que lo pongan aquí en el primer capítulo, porque vamos a ir de aquí para allá en la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a ver varias citas el día de hoy. Ya está la introducción del libro de Josué. Ahora vamos a entrar al capítulo 1. En el caso de Josué 1, se une Deuteronomio 34, 1, al, por así decirlo, al 9, con Josué, capítulo 1. Dice aquí, en Deuteronomio 34, verso 1, subió Moshe de los campos de Moab al Monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galad, hasta Dan. Todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manashe, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. El Negev y la llanura de la vega, de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham. Por eso es importante retomar este capítulo 34. Deuteronomio. Dice así el 4, y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. 5. Y murió ahí Moshe, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahweh, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Beth Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moshe de edad de 120 años, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe, en los campos de Moab, treinta días, y se cumplieron los días del lloro, y del luto de Moshe. Verso 9, muy importante, por lo que vamos a ver ahora. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Yahweh mandó a Moshe. Un consejo, hermanos, vamos a ir por partes. Nunca te dejes poner las manos en la cabeza por nadie, al menos que sea un santo. Y, lógico, si es un santo, si es un kadosh, que tenga frutos. Porque ya eso jamás ya dice, por los frutos los conoceréis. No creas, no te dejes imponer las manos por alguien que se diga profeta, apóstol, roe, si no ves frutos, si no ves frutos. Tiene que haber frutos. No te dejes poner las manos por nadie. No estoy diciendo que nadie te puede poner las manos. Pero sí te estoy diciendo, amado hermano, amada hermana, que sea un santo, un kadosh, alguien que tenga autoridad para hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque están surgiendo tantos falsos profetas, pues, y tantos falsos mesías que la gente ya no, a veces no sabe discernir y es importante hacerlo. Bueno. Yehoshua fue nombrado sucesor de Moshe. Vamos a empezar por ese punto, porque fue nombrado sucesor de Moisés. Vamos al libro de números, por favor. En el libro de números, ahí mismo en la bendita Torah. La Torah quiere decir los cinco primeros libros, lo que tú conociste como Pentateuco, por así decirlo. Números veintisiete. Vamos a números veintisiete y vamos a ver el verso quince. Números veintisiete, verso quince, dice así. Entonces respondió Moshe a Yahweh diciendo, ponga Yahweh el ojín de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. El Eterno tiene compasión, siempre va a poner un roe, un pastor, alguien que esté dirigiendo al rebaño. Dice el dieciocho, Yahweh dijo a Moshe, toma a Yehoshua, hijo de Nom, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del, lo voy a poner así, del sacerdote, es el Kohen, el Eazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es muy importante que siempre haya testigos y que sean verdaderos siervos del Eterno. Verso 20, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del Kohen, el Eazar, y le consultará por el juicio de Urín, delante de Yahweh por el dicho de él, se entrarán y por el dicho de él, entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Bueno, algunos son novecitos y dicen, bueno, ¿qué es eso de Urín? Eran dos piedras que tenía el sumo Kohen, el sumo sacerdote. Urín y Tumín, luces y perfecciones. ¿Cómo actuaba eso? No lo sabemos. Nadie lo sabe cómo actuaba. Eso desgraciadamente se perdió. Después el Eterno empezó a hablar directamente por profetas, porque en sí el pueblo nunca quiso escuchar como tal al Eterno. Por eso dijeron, habla tú con Dios. Lo estoy diciendo así por amor a los novecitos. Habla tú con Elohim. Le dijeron a Moisés, no sea que nosotros muramos. Dice el 22, y Moshe hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Yehoshua y lo puso delante del Kohen, Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moshe. Bueno, ahí tienen. Ahora, vamos a Deuteronomio, amados hermanos, Eajim, a Deuteronomio, capítulo 3, por favor. Vamos a ver Deuteronomio 3 en el verso 21 y 22. Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 21 y 22. Ordené también a Yehoshua en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Yahweh vuestro Elohim ha hecho a aquellos dos reyes. Así era Yahweh a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis porque Yahweh vuestro Elohim es el que pelea por vosotros. Aleluya. O sea, fue nombrado sucesor de Moisés. Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 31, amados, Sahim. Vamos, por favor, para allá. En Deuteronomio 31, vamos a ver el verso 1. Perfecto. Y dice así. Fue Moisés y habló Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto Yahweh me ha dicho no pasarás este Jordán. Luego dice, Yahweh, tu Elohim, él pasa delante de ti y destruirás a estas naciones delante de ti y las heredarás. Es por promesa del Eterno. Y Ejoshua será el que pasará delante de ti como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sejón y con Oj, reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. O sea, que no se tengan miedo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desemparará. Eso es muy importante. Subrayenlo, hermanos. Y llamó Moshe a Ejoshua y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres y que les daría y tú se las harás heredar. Dice el verso 8. Y Yahweh va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desemparará, no temas ni te intimides. Dos veces se lo dijo que el Eterno estaría con él. Ahora, esto es muy importante porque nosotros estamos por irnos hacia la tierra prometida. Eso es que eso es real, es una profecía, se va a cumplir. ¿Quién lo dice? Yahshua. Él mandará sus malajín y recogerá de los cuatro puntos de la tierra y nos llevará a Eres Israel. Independientemente si algunos son rescatados, arrebatados, en el nazal o pasan vivos al milenio y demás, de todas maneras el Eterno va a ser su obra. Ahora, algo que me llama mucho la atención es atención para todos los que les gusta ayudar a un siervo del Eterno. Mucha atención. Miren, dice la Biblia, dice el Tanaj que Yahweh él honra a los que le honran. O sea, él no es deudor de nadie. Entonces, si él nombra a un siervo, sea roe, sea profeta, sea shaleag, lo que sea, con los dones y talentos que tenga del Ruajacodis, del Espíritu Santo como tú lo conociste. Si tú sirves a Yahweh a través del siervo tendrás mucha bendición. Vamos a ver qué sucedió con Yehoshua, por qué Yahweh lo bendijo tanto, le dio tanta bendición a Josué, a Yehoshua. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Porque era servidor de Moisés, de Moshe. Era servidor de Yahweh en primer lugar, pero era servidor de Moshe. Todo el tiempo estaba con él, ayudándole en cualquier cosa. Vamos a ver Éxodo en el capítulo 24, por favor. Vamos a Éxodo 24. Entonces, tú apégate a los santos, hermano, hermana, apégate y no te sueltes de Yahweh y bendice al que puso como siervo. Éxodo 24, verso 13. Éxodo 24, verso 13, perfecto, dice, y se levantó Moshe con Josué su servidor. Subrayen eso, yo lo tengo aquí, vamos a subrayarlo una vez más. Su servidor. Servía a Moshe. Entonces, es muy importante. Muchos se quieren servir del ministerio o muchos quieren superar al que ha sido ungido por Yahweh. Eso no lo hagan porque no se logra nada. No es del que quiere ni del que corre, sino de que el Eterno tiene compasión. Josué y Ejoshua sirvió a Yahweh pero sirvió a Moshe que era siervo de Yahweh. Y entonces, el Eterno lo tomó eso muy en cuenta y por eso después lo puso como cabeza de Israel. Ni más ni menos. Tremendo. Ahora vamos ahí mismo a Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 33. en Éxodo 33 en el verso 11. Entonces, muchos dicen pero ¿por qué él es es anciano? ¿Por qué él es rollo? ¿Por qué él es profeta? ¿Por qué él tiene discernimiento y sabe la interpretación de los sueños? ¿Y por qué yo no? Etcétera. Solamente el Eterno sabe la intención. Lo que sí puedo decir es esto. En la Biblia dicen proverbios que Yahweh da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es decir, el Eterno no usa a los orgullosos. Entonces, en Éxodo 33 verso 11 dice y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Yehoshua hijo de Nun su servidor vamos a ponerlo otra vez subrayado ¿de acuerdo? Por eso llegó a ser Yehoshua. Aleluya. Su servidor nunca se apartaba de en medio del Mishkan. Está traducido como tabernáculo pero lo más correcto es Mishkan. Entonces, en pocas palabras este varón no lo hacía por, como decimos aquí en México por hacerle la barba o sea, por lambiscón por no sé no, 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 no. Fue un auténtico varón de Lojín Josué. Ahora vamos al libro de los números por favor libro de números ahí en la Torah números 11 en el verso 28 muy bien tienen números 11 28 dice así entonces respondió Yehoshua hijo de Nun ayudante de Moshe uno de sus jóvenes y le dijo señor mío Moshe impídelos bueno eso ya está explicado en las parashot pero no es el caso aquí la cuestión es que pueden poner ayudante servidor ayudante en este caso dice ayudante de Moshe si a tú ayudas a un siervo no le estorbas al siervo le ayudas lo bendices lo procuras mira que te espera un grande galardón ahora Yehoshua era de la tribu de Efraín vamos ahí a números adelantito números 13 en el verso 8 y ahí lo tienes de la tribu de Efraín Oshea hijo de Nun y aquí se refiere a Josué entonces puedes ponerle ahí Josué de acuerdo entonces estamos viendo como una pequeña digamos narración no es ni siquiera una biografía pero quien era Josué Josué llegó a vivir hasta 110 años vamos a Josué directamente al libro en el capítulo 24 y vamos a ver el verso 29 entonces tuvo una edad bastante o sea murió a una edad bastante grande para ese tiempo para ese tiempo Josué 24 29 dice después de estas cosas murió Yehoshua hijo de Nun siervo de Yahweh siendo de 110 años de 110 años bueno ahora vamos a ponernos tantito en el lugar de Josué es un decir es posible que Josué se sintiera solo porque voy a hablar voy a hablar voy a hablar tal cual a ver muchas veces los siervos del eterno nos sentimos solos aunque estemos muy acompañados por hermanos y hermanas muy queridos todos pero a veces nos sentimos solos pero eso es hasta cierto punto bueno hay un tema que yo di que se llama madurez espiritual son varios puntos y uno de los puntos es para saber si una persona tiene madurez espiritual que le gusta estar solo pero otra cosa es que a veces como que el siervo del eterno se siente solo entonces en este caso Josué tenía una gran responsabilidad al ser nombrado sucesor miren de quien de Moisés de Moshe un gran siervo del eterno y antes de pasar el Jordán o sea el esperó cerca del Jordán del Yardén así se dice en hebreo para escuchar la voz del Ojim ahora si gustan anotar esto es importante él era el principal de todo Israel ya en ese momento Moshe ya había muerto habían llorado su luto su luto le habían hecho luto y estaba Josué tenía los cuanín o sea los sacerdotes por así decirlo tenía al pueblo las tribus etc pero la gran responsabilidad estaba en sus hombros se acuerdan cuando yo di una administración aquí en Sukkot 2018 sobre los hombros en la Sukká lo di en la Sukká la Sukká es la cabaña que hacemos en la fiesta de Sukkot entonces ¿qué hizo Josué esperar cerca del río Jordán para escuchar la voz del Ojim o sea cuando uno uno sabe cuando ha sido uno llamado auténticamente llamado espera uno que el Eterno nos hable no se lanzó de inmediato bueno vamos a entrar vamos a atravesar el Jordán y vamos a tomar la tierra prometida no ahora mucha atención amados hermanos todos cuando los siervos del Eterno se proponen escucharlo el Ojim siempre se comunica con ellos ahora permítame hacerlo personal cuando yo como siervo del Eterno lo digo con humildad como siervo del Eterno yo me propongo a escucharlo nunca me ha defraudado el Eterno porque el es bueno el Eterno siempre se comunica conmigo con nosotros me están entendiendo bien todos los que son siervos del Eterno pero tiene que haber mucho fruto recuerden tiene que haber mucho fruto tiene que haber fruto claro que si entonces repito cuando los siervos del Eterno nos proponemos escuchar al Abacadosh el Ojim siempre se comunica con nosotros siempre la cosa es saber esperar y guardar la santidad ahora el Eterno puede hablar por medio de sueños y de visiones entonces Josué tenía una gran responsabilidad porque el tomar escuchen muy bien amados hermanos miren la primera guerra mundial pues eso fue una catástrofe la segunda guerra mundial igual ha habido batallas y aquí de hecho la batalla de Waterloo definió la historia de Europa pero la batalla de tomar la tierra prometida determinó la historia de la humanidad en su redención total se entiende sí claro que sí o sea la batalla de Waterloo por así decir para los que han estudiado historia es así nada todo lo que emprendía Josué lo que iba a emprender mejor dicho iba a tener un impacto a nivel mundial hasta ahora hasta ahora ahora vamos a ir dando los capítulos uno por semana todos los viernes en Erech Shabbat inicio de Shabbat y vamos a gozarnos ahora vamos a ver el Salmo 24 vamos a ver el Salmo 24 en el verso 1 por favor Salmo 24 verso 1 y puse esta cita aquí por esto dice así Salmo 24 1 dice de Yahweh es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan pero ¿por qué lo puse? porque de Yahweh es la tierra y su plenitud y entonces todas esas naciones que ocupaban la tierra de Canán eran tal cual malditas estaban bajo maldición recuerden estudiar el tema de las maldiciones hay maldiciones de parte de Elohim de parte de Dios para que se entienda de Elohim de parte de Hasatán y a su comercial y reprenda o de parte del hombre y todas esas tierras hacían cosas abominables entre ellas Levítico capítulo 28 el pecado de los cananitas tenían relaciones hasta con su madre relaciones sexuales hasta con su madre con animales con sus propias sus propios hermanos o hermanas con sus tíos con sus primos era una porquería ahora para el mundo de hoy si tú hablas esto dirá la gente pues eso es normal si no aceptan el homosexualismo los transgéneros el lesbianismo como normal pues para ellos esto sería una aberración pero es la Biblia es la verdad la única verdad por eso precisamente entonces les dijo van a entrar a estas tierras y las van a tomar muchos han visto esto esto que estoy explicando no pero fue un atropello etcétera de Yahweh de Yahweh es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y si él decía arrasa con esa gente iba a arrasar con esa gente Josué no iba a estar poniéndose a pensar como se piensa ahora verdad él era un kadosh además recuerden el espíritu de profecía el espíritu de bendición que fue transmitido por Moisés por órdenes de Yahweh al imponerle las manos bueno entonces en pocas palabras Elohim le encomienda asumir a Josué le encomienda el control de todo el pueblo de Israel y llevarlo a través del Jordán a la tierra que Elohim estaba a punto de darle a él y lógico al pueblo y esto fue prometido a Abraham y Zayacob y vamos a recordar entonces vamos a Génesis una vez más en Génesis capítulo 15 y en el verso 18 Génesis 15 verso 18 dice así en aquel en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río de Éufrates a la tierra de los ceneos los ceneos los casmoneos los eteos los cereceos los fereceos perdón los refahitas los amorreos y los cananeos los jergeseos y los jebuseos tremendo ahora vamos a ir a Deuteronomio por eso es importantísimo estudiar la Torah porque el que no estudia Torah los cinco libros de Moisés está toda la redención ahí no le entiende nada a las palabras de Yahshua nuestro Elohim nuestro Mesías no le entiende a las palabras de Pablo de Pedro no le entiende nada la base es la Torah entonces vamos a Deuteronomio la historia de la redención está ahí vamos a Deuteronomio amados y vamos a buscar el capítulo uno y eso es Deuteronomio uno y voy a leer del verso seis en adelante dice así Deuteronomio uno verso seis al ocho Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horef diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volvedos a e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá en el monte de los Valles en el Negev y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río el río Éufrates mirad yo os he entregado la tierra entrada y poseer la tierra que Yahweh juró a vuestros padres Abraham y Zayacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos y aquí estamos y para allá vamos aleluya hermanos amén ahora vamos a ver el libro de Josué en el capítulo uno vamos a ver vamos a empezar a leer hermanos Josué capítulo uno dice así aconteció después de la muerte de Moshe el siervo de Yahweh que Yahweh habló a Josué hijo de Nun servidor de Moshe diciendo entonces vamos a subrayar dos cosas acá hermanos Yahweh habló a Josué y él era servidor subrayen de Moshe por así miren los puestos o sea los ministerios no se ganan pero el eterno el eterno lo da por gracia pero el eterno sabe quien por ejemplo generalmente cuando hablan varios que son hermanos dicen yo tengo el don de sanidad porque no mejor que tengan el don de ayudar todo mundo quiere tener el don de sanidad para que para ser vistos para ser vistos no nos hagamos verdad entonces a ver pidamos desde abajo ayudar primero barrer ya no se puede la congregación está cerrada pero empecemos desde lo más bajo yo empecé aquí a acomodar sillas con mi esposa y mis hijas a limpiar los baños etcétera mi esposa mi esposa fuera de shabbat siempre o sea hacer comida etcétera para tener más fondos económicos lógico fuera de shabbat y poder tener para otras cosas seguir armando la congregación físicamente estoy hablando de la construcción yo no empecé a pedir yo no le pedí al eterno permíteme hacer tus milagros tus sanidades etcétera no no a barrer y a limpiar tazas de baño o sea empezar por ahí porque querer el don de sanidad para que para ser vistos no seamos humildes todos porque el eterno ya viene que cuentas vamos a entregar bueno entonces repito el verso 1 aconteció después de la muerte de Moshe siervo de Yahweh que Yahweh habló a Josué hijo de Nú servidor de Moshe diciendo mi siervo Moshe ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moshe todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano atención hasta el gran río Éfrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio toda la tierra no ha sido conquistada y la tierra en su plenitud que prometió Yahweh Abraham Isaiacov y dijo a Moisés va a ser tomada hasta que venga Yahshua Hamashiach si hay muchas zonas que todavía no están incluidas Israel es un puntito pero eso no cuando venga Yahshua Hamashiach le tocará uff tremendo bendito es el Abakarosh ahora permítame seguir aquí bueno en el verso 5 nadie te podrá hacer frente bendito seas Yahweh en todos los días de tu vida como estuve con Moshe estaré contigo no te dejaré ni te desampararé subrayen eso yo lo tengo ya de tanto subrayar con varios colores aquí hay una promesa muy importante miren era la tierra de los seteos se refiere por ejemplo a los que vivían en la tierra de Canaan o sea aunque eran cananeos todos pero vamos a ver en Génesis 15 para que se le entienda bien en Génesis 15 en Génesis 15 en el verso 20 bendito seas Abakadosh tierra de los seteos se refiere así a los que vivían en la tierra de Canaan Génesis 15 20 dice los seteos los fereceos los refahites aunque algunos estaban más allá de eso lo vamos a ir viendo en los capítulos hasta donde llegaba ya digamos todas esas 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 ciudades porque fueron muchas ciudades las que tomaron muchísimas ciudades las que tomaron ahora Josué había explorado la tierra prometida 38 años antes eso si me gustaría que lo anotaran 38 años antes Josué y Joshua había explorado la tierra prometida él formó parte del grupo de los 12 espías vamos al libro de números eso es muy importante porque él conocía ya la tierra de vista cuando menos entonces números 13 y aquí vemos en el verso 1 Génesis 13 perdón números 13 disculpenme y Yahweh y Yahweh habló a Moshe diciendo envía tu hombre que reconozca la tierra de Canán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviarás un varón cada uno un príncipe entre ellos y Moshe los envió del desierto de Parán conforme a las palabras de Yahweh todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel o sea ya eran príncipes por así decirlo y ya vimos que en el verso 8 está Josué bueno ahora esto me llama mucho la atención porque estoy seguro que Josué recordó esto de números 13 o sea cuando él fue enviado por Moisés con otros 11 eran 12 espías uno por cada tribu y le ha de haber llamado mucho la atención la belleza y la fertilidad de la tierra o sea eso estoy seguro que no se le había olvidado a él porque era un varón de Elohim entonces era una tierra bella y súper fértil por eso el eterno quiso que fuera de Israel atención repito toda la tierra no ha sido ocupada ni siquiera en tiempos del rey David o del rey Salomón no fue ocupada toda la tierra mucha atención lo que voy a decir hermanos hasta que venga Yahshua Hamashiach se ocuparán se ocupará toda la tierra esto lo sabe la casa de Judá esto lo sabe la casa de Judá y es donde la casa de Judá y bendecimos a la amada casa de Judá pero cuando salga el falso Mesías que ya está por aparecer él les va porque ellos saben las dimensiones que tiene es hasta Líbano o sea ellos saben las dimensiones que tiene la tierra y cuando venga el falso Mesías él va a decirles bueno espérense tantito etcétera no les va a entregar la tierra porque él es un falso hasta que venga Yahshua Mesías él dará la tierra a los hijos de Israel toda la tierra que fue prometida a nuestros padres Abraham y Zayacob ahora vamos a ir a Jeremías por favor vamos a Jeremías en el capítulo 14 vamos para allá recuerden la Torah y los profetas la Torah y los profetas la Torah y los profetas siempre la Torah y los profetas Yahshua Mesías no vino para abolir la Torah ni los profetas Mateos 5 17 vamos a Jeremías 14 en el verso 11 Jeremías 14 en el verso 11 dice así me dijo Yahweh no ruegues por este pueblo para bien cuando ayune yo no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas no la aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con pestilencia y yo dije ah ah Adón Señor Yahweh y aquí que los profetas les dicen no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os dará paz verdadera si eso decían los falsos profetas de antes de la época de Jeremías que no dirá el falso profeta y el anti-mashiach el anti-mesías tú lo conociste como anticristo me dijo entonces el 14 me dijo entonces Yahweh falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón os profetizan pues eso es lo que siempre la gente quiere oír cosas dulces etcétera por eso leen los horóscopos que te va a ir muy bien este día que vas a conocer a la muchacha perfecta que vas a tener mucho dinero o sea cosas de ese tipo que son vanas no digo que no eso sea importante pero no como adivinación que venga por bendición del eterno y también por nuestro trabajo gracias al eterno todo entonces a ver puse estos versos y vamos a seguir en el verso 15 por tanto así ha dicho Yahweh sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y que dice ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos estos esos profetas verso 16 y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada y no habrá quien los entierre a ellos a sus mujeres a sus hijos y a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad por eso le mandó Yahweh a Jeremías no te cases Jeremías él ha de haber sentido en un momento dado feo por qué no decirlo dolor pero es que iban a ver esta calamidad ya sabemos llegó Nabucodonosor etcétera todo eso ya está ministrado entonces a ver siempre vamos viendo o sea hay gente que es falso profeta están anunciando cosas falsas aquí la idea es esta viene el falso profeta les va a prometer la tierra pero nunca se las dará al contrario no le será quitada porque ya no pueden ser arrancados los amados ajín hermanos de casa de juda no para que se entienda los yeudín los judíos no pueden ser arrancados ya de su tierra sin embargo van a ser fuertemente engañados y va a haber mucha mortandad eso dice la biblia y lo creemos ahora vamos al libro de amos por favor en el libro de amos vamos para allá amos 9 y vamos a leer el verso 11 amos 9 el verso 11 vamos a leer hasta el verso 15 al final en aquel día yo levantaré el mishkan caído de david y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquello sobre los cuales es invocado mi nombre su nombre es Yahweh no Hashem no es Yahweh su nombre poseerán el resto de Edom y todas las naciones dice Yahweh que hace esto aquí vienen días dice Yahweh en el que el ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantando viñas y vivirán vino en ellas y harán huertos y comerán del fruto en ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho Yahweh el hojín tuyo parte de esta profecía ya se cumplió en 1948 con la fundación del Estado de Israel la otra parte se cumplirá cuando venga Yahshua y entonces tanto la casa de Judá como la casa de Israel estemos juntos bendito es el abacados antes la tierra no será totalmente de Israel hasta que venga el Mashiach quien es Yahshua ahora vamos a Zacarías tantito a Zacarías vamos a ver Zacarías capítulo 8 verso 4 Zacarías 8 en el verso 4 al 8 y esta cita si quieren ponerle milenio ya es para el milenio hay un tema que le titulé dura como dos horas milenio todo lo que va a suceder algo de lo que va a suceder en el milenio Zacarías 8 verso 4 así ha dicho Yahweh de los ejércitos aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén Yerushalayim cada cual con bordón o sea con bastón en su mano por la multitud de los días es decir si un niño tendrá la edad de los niños será de 100 años en el milenio dice así el verso 5 y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas así dice Yahweh de los ejércitos y esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice Yahweh de los ejércitos bendito es su nombre por siempre verso 7 así ha dicho Yahweh de los ejércitos de aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo yo seré a ellos por el ojín en verdad y en justicia bendito es el abacadós pero esta cita será cumplida esta profecía hasta el milenio ahora mucha atención es que se irá hacia Israel por eso siempre estamos diciendo es que vamos a ir a Israel vamos hacia allá ahora escuchen bien esta lección hermanos cuando Yahweh da una orden siempre la acompaña de una promesa fíjense que hermoso el ojín tenemos cuando Yahweh da una orden va acompañada de una promesa es un padre amoroso es un padre bueno no hay nadie como el poderoso de Israel entonces cumplir los mandamientos como en Deuteronomio 28 que están las bendiciones y las maldiciones si tu guardas la Torah si tu guardas el Shabbat entras a todos los pactos tendrás bendición hasta que sobreamunde si tu no guardas el Shabbat tu no guardas los mandamientos del Todopoderoso no tendrás bendición sino maldición no lo digo yo lo dice Yahweh mismo el Todopoderoso cuando el ojín repito Yahweh da una orden siempre la acompaña de una promesa tómate de ello entra rápido a todos los pactos ahora hago una descripción de la tierra la tierra era montañosa la habitaban fuertes guerreros había ciudades bien fortificadas a ver vamos a vamos a ver esto porque si hay planicies pero la mayoría es montaña la tierra era montañosa a ver imagínense eso los habitantes eran fuertes guerreros había gigantes y las ciudades bien fortificadas que le tenía que decir Yahweh a Moshe para animarlo y que él no desfalleciera a ver vamos a ver entonces volvemos a Josué por favor en el capítulo 1 dice el verso 6 esfuerzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por el edad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos verso 7 le vuelve a decir otra vez esfuérzate y sé valiente solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas verso 8 nunca se aparta de tu boca este libro de la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien verso 9 la tercera vez que se lo dice Yahweh a Yehoshua a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Yahweh tu elogín estará contigo en donde quiera que vayas aleluya eso dice el eterno para cada creyente en Yahshua a Hamashiach vamos hacia la tierra de Prometida estamos en un desierto y mira como están las cosas ahorita en el mundo ahora repito la tierra era montañosa los habitantes eran fuertes guerreros había muchos gigantes había ciudades bien fortificadas vean lo que le dice en el verso 9 no te dejaré en pocas palabras dice el verso 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Yahweh tu elogín estará contigo en donde quiera que vayas no te dejaré en pocas en otras palabras en otras palabras es un decir es como si Yahweh le dijera yo nunca te soltaré yo nunca te abandonaré pónganlo en los apuntes pónganlo en sus apuntes hermanos yo nunca te soltaré yo nunca te abandonaré pero vamos a ver quien era Josué un K2 un santo no aquel que vacila entre no 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 eso no o sea recuerden un tema que grabé hace tiempo a veces arriba a veces abajo no esa gente no yo nunca te soltaré no te voy a abandonar no te voy a desamparar y algo que siempre hemos aprendido en el estudio de la Biblia del Tanaj el Ojín nunca nunca se retracta de sus promesas él nunca se retracta de sus promesas él cumple todo él es bueno ahora en el verso 6 vamos a ver dice esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos ahí puedes ponerle que se refiere aquí Yahweh en el verso 6 a que se esfuerce en la campaña militar o sea en lo físico en la campaña militar que se avecinaba porque se avecinaba muchas batallas pero se avecinaba una Jericó tomar Jericó entonces a ver en el verso 6 se está refiriendo el eterno a la campaña militar que iba a emprender entonces una cosa son las cosas físicas que hagamos y otra cosa las cosas espirituales la tierra se dará por contrato divino la tierra pertenece a Israel por contrato divino la poseerá totalmente hasta que su relación con Yahweh sea buena Israel no tendrá la tierra el total de la tierra hasta que la relación de Israel sea buena con Yahweh antes no por eso tiene que venir Yahshua porque si no siendo el pueblo tan rebelde tan necio ministraba yo hace tiempo que cantidad de marchas gay antes de que fuera esa pandemia marchas gay en Tel Aviv y orgullosos con eso muchos restauran sirviendo puerco y mariscos en Tel Aviv en Jerusalén que es eso o sea a ver el Yahweh no se retracta de sus promesas pero es un contrato divino Israel no poseerá toda la tierra hasta que venga Yahshua Israel por lo tanto no tendrá toda la tierra hasta que la relación con el Todopoderoso sea buena ahora en el verso 7 y en el verso 8 vamos a ver el verso 7 y el verso 8 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que me hicieron Moshe te mando aquí está hablando el eterno de cosas espirituales en el verso 6 directamente esfuérzate en lo físico pero es que si no tenemos el rojaco de ese espíritu del Todopoderoso no tenemos fuerza física para hacer las cosas y tú dirás pero los gollín los gentiles hacen muchas cosas y están muy fuertes pero ¿qué hacen para bien? pueden hacer negocios y demás pero ¿algo más? ¿qué hagan para bien? sus negocios les sirven para su perdición a veces entonces a ver verso 6 campaña militar verso 7 cosa espiritual verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah aquí ya está hablando de lo espiritual que mi siervo Moshe te mandó no te apartes ni a ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas verso 8 nunca se aparta de tu boca este libro de la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mucha atención el verso 7 y 8 es que para ganar las batallas hay que ser fieles a Yahweh cualquier batalla y como le demostramos que somos fieles guardando su Torah guardando sus mandamientos no los de Roma no los de Egipto no los de X religión o sea el verso 6 batalla militar perdón que sea tan repetitivo campaña militar versos 7 y 8 vas a ganar batallas porque tú guardas mi Torah tú me amas y yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar ni nada de eso nada no te voy a dejar entonces ¿qué conclusión? todavía no termino podemos sacar de estos puntos 1 la Torah no debe apartarse de la boca de un Kadosh la Torah no debe apartarse de la boca de un Kadosh porque de la abundancia del corazón habla la boca vamos a Lucas 6.45 vamos a Lucas para allá 6.45 entonces el número 1 es la Torah no debe apartarse de nuestra boca en 6.45 en Lucas 6.45 búsquenlo los espero unos segundos aleluya bendito es el Aba Kadosh Lucas 6.45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces a ver verso 6 campaña militar versos 7 y 8 guarda la Torah y vivirás y de vida eterna entonces punto número 2 que hay que meditar en ella día y noche y ese es el Salmo 1 día y noche hay que meditar en la bendita Torah vamos al Salmo 1 vamos a ver ese es el Salmo 1 y entonces todo lo que hace prosperará aleluya porque así le dijo a Yehoshua a Josué y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces dice el Salmo 1 muy dichoso muy dichoso el varón que no no consejo de malos ni su buen camino de pecadores ni siquiera descanso de haberse asentado sí que no que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche verso 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae perdón y todo lo que hace prosperará a ver vamos a ver entonces Josué capítulo 1 ¿dónde estamos? verso 8 verso 7 perdón que sea tan insistente hermanos pero esto es precioso solamente esfuérzate y sé muy valiente verso 7 para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi sirvo Moshe te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas es el Salmo 1 nunca se ha parado de tu boca Salmo 1 este libro de la Torah sino que de día y de noche Salmo 1 meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino Salmo 1 y todo te saldrá bien Salmo 1 no hay otra forma de tener bendiciones del cielo hermanos punto número 3 hay que actuar conforme a todo lo que está escrito no lo que te digan tiene que estar escrito en la Biblia todo está escrito hermanos todo está escrito ahora vamos ahí a Juan el Evangelio por amor a los nuevecitos el Bihadashah en Juan 14 y el 15 por amor a los nuevecitos es que es el mismo Dios el mismo Elohim no son dos ni tres no es uno lo voy a decir tal cual el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no hay eso es el mismo Ishmael Israel Adonai Elohim Adonai Ejad escucha Israel Adonai Yahweh uno es y él es Yahshua entonces en Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos eso ya lo hemos estudiado mucho ahora entonces a ver hay que actuar conforme a todo lo que está escrito aquí no le dijo a Josué vas a hacer caso a lo que te digan los rabinos no vas a hacer caso a mi Torah si me doy a entender está escrito entonces vas a actuar conforme lo que está en la Torah de día y de noche vas a meditar en él y entonces harás prosperar todo tu camino y por eso entonces Josué fue exitoso desde 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 que nació hasta que murió ahora vamos al libro de Esdras por favor el libro de Esdras bendito es tu nombre Abacadush vamos a ver el libro de Esdras vamos a buscar el capítulo ahorita les digo que capítulo es bendito seas el capítulo 7 y el verso 10 7-10 miren como dice Esdras 7 ya también está administrado este profeta en este mismo canal de Youtube Shalom 132 suscríbete yo no monetizo los videos de Youtube y dale me gusta porque es una delicia así este video será más visto por más personas Esdras 7-10 dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torah de Yahweh y para cumplirla para enseñar en Israel sus estatutos y decretos miren que hermoso a ver porque Esdras 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 que quiere decir ayuda en hebreo había preparado su corazón hay que preparar el corazón hermanos para inquirir o sea en la Torah estar en la Torah de Yahweh para cumplirla estudiarla cumplirla y para enseñarla a Israel en sus estatutos y decretos porque sin Torah no hay nada no hay bendición sería una religión X o Z y eso no sirve para nada vamos a la carta de Santiago que es realmente Jacobo Santiago en el capítulo 1 en el verso 22 los espero un momentito y es que muchos dicen no la Torah ya pasó ya no es para nosotros si no es para ellos está bien no hay problema pero aquí está hablando de la Torah Santiago Jacobo es Santiago capítulo 1 verso 22 pero sed hacedores de la palabra de cual palabra la Torah y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra ¿cuál palabra? la Torah pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era vean el 25 verso 25 hermanos más el que mira atentamente en la perfecta que Torah la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será muy dichoso en lo que hace es decir muy dichosos porque somos muy felices porque guardamos el Shabbat y el Eterno nos bendice y nos prospera por guardar su día de reposo recordemos un dicho nosotros no guardamos el Shabbat el Shabbat nos guarda a nosotros Yahweh nos guarda porque él es bueno y porque guardamos sus mandamientos entonces es lo mismo así como estos varones de Elohim como Santiago Jacobo Ezra 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 etcétera es lo mismo que Josué dijo al pueblo antes de morir nos vamos a adelantar un poquito o muchote entonces vamos al libro de Josué en el capítulo 23 Josué 23 vamos para allá es que cada varón llamado auténticamente por Elohim siempre va a estar recordando guarda la Torah guarda la Torah arrepiéntete guarda la Torah no peques Josué 23 verso 6 miren es lo mismo se transmite igual Josué 23 verso 6 esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de que de la Torah o en el libro de la denominación fulana los estatutos de la denominación fulano perengana no a ver verso 6 esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah de Moshe sin apartados de ella ni a diestra ni a siniestra aleluya aleluya pero miren este varón ya iba a morir Josué y Joshua y tenía el mismo pensar que muchos años antes Josué se guardó pero el pueblo después ya no una vez que muere Josué el pueblo se desvía o sea la obediencia a la Torah duró poco una pregunta ¿te ha durado poco guardar la santidad? ¿guardar el Shabbat? ¿o sigues guardando la santidad? desgraciadamente duró poco en ese tiempo y entonces vamos a ver que dice el libro de los jueces el capítulo 21 verso 25 en el capítulo a veces es jueces 21 verso 25 capítulo 21 verso 25 dice así de jueces en esos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía entonces ya no era la Torah y por eso vino fracaso y fracaso y fracaso y hasta ahora y lo que viene que va a ser peor engañados por una bestia desgraciadamente la apostasía está más que nunca ahora hermanos y es que está escrito porque no vendrá quien ya eso jamasía hasta que antes venga la apostasía ya está y se manifieste el hijo de perdición ya viene no falta mucho ya eso jamasía le reprenda ahora la presencia del mismo Yahweh del mismo Elohim animó a Josué a seguir adelante y es que uno va viendo en su vida ahora vamos a recapacitar amados hermanos cada quien tiene la experiencia de sentir el apoyo del Eterno o no es que si guardas la santidad vas a tener el apoyo del Eterno el Eterno no es mentiroso él no te va a dejar no te va a desamparar a cada hijo a cada hija no lo desampara entonces yo me pongo a pensar que la presencia del Todopoderoso en Josué lo animó a seguir adelante porque es probable que como humano se sintiera débil a pesar de que era un guerrero se sintiera incapaz es normal eso que como humano se sintiera débil incapaz o asustado por eso la insistencia del Todopoderoso esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente y una tercera vez esfuérzate y sé valiente la tercera vez fíjense como dice aquí en Josué capítulo 1 verso 9 mira que te mando tremendo te mando que te esfuerces y seas valiente igual nos dice ahora a todos y con esto que ya está pasando en el mundo y lo que viene que nos esforcemos y seamos valientes y el Eterno te va a bendecir si eres obediente te va a bendecir mucho si eres obediente ahora ya en el capítulo 1 de Josué desde el verso 10 en adelante es cuando ya Josué y Joshua empieza a hablar con el pueblo lo primero es en los primeros versos es que Yahweh le habla a Josué del verso 10 en adelante ya habla al pueblo vamos a ver el verso 10 dice así y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días sobre ahí en tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahweh vuestro origen nos da en posesión también habló Josué a los Rubenitas y Gaditas los de Gad y a la media tribu de Manashe diciendo acordaos de las palabras que Moshe sirvo de Yahweh os mandó diciendo Yahweh vuestro origen nos ha dado reposo y os ha dado esta tierra vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moshe os ha dado a este lado del Jordán mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis recuerden que Rubén Gad y la mitad de la la mitad de la tribu de Manashe se quedaron de este lado del Yardén pero Moisés les dijo una vez que ustedes que pasemos hacia la tierra prometida ustedes tienen que pasar a pelear junto con sus hermanos se tenían que quedarse algunos para cuidar a las mujeres y a los niños pero tienen que pasar los fuertes y los valientes a pelear y ahí hay algo que me llama mucho la atención eso está en el libro de los números y si no lo haces así le dijo a la tribu de Rubén de Gad y la mitad de Manashe tu pecado te alcanzará fíjense tremendo eso es tremendo entonces por eso siempre cumplir lo que el Eterno nos mande dice el verso 15 hasta tanto que Yahweh haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Yahweh vuestro quien les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual Moshe el siervo de Yahweh os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella fueron siete años para tomar la tierra siete años a ver en tres días entrarían la vida empezaría ahí es un decir recuerden los números en la Biblia es un tema que di hace tiempo y el número siete el número de la perfección siete años se llevó conquistar la tierra y recuerden que no toda la tierra pero sí la tierra en sí verso 16 entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes de la manera que obedecimos a Moshe en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Yahweh tu Elohim esté contigo como estuvo con Moshe ahorita voy a explicar esto es muy importante verso 18 y último cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes que muera solamente que te esfuerces y seas valiente a ver vamos a explicar tantito entonces el verso 10 en adelante Josué habla con el pueblo así como Moisés en éxodo 14 habló al pueblo frente al mar rojo entonces ellos debían de confiar en el poder sobrenatural del todopoderoso porque iban a enfrentarse con ciudades fortificadas ellos no tenían material para derribar murallas tan grandes entonces el maná todavía no había cesado seguía cayendo maná del cielo aún así manda Josué a que se preparen provisiones y escuchen muy bien hermanos preciosos preciosos en el término Yahshua Mashiach la conquista empezaría en tres días da la recomendación a Rubén a Gad a media tribu de Manashe pero lo que me llama mucho la atención es el número 3 que es vida porque al tercer día nos resucitó al tercer día resucitó Yahshua en la madrugada del tercer día viene Yahshua Mashiach y ya estamos en la madrugada del tercer día estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70 ahora del verso 16 al 18 es un juramento de lealtad cualquiera que desobedeciera a Josué tendría que morir sería condenado y ejecutado o sea tendría que morir pero me llama mucho la atención lo que dice el verso 18 cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra y todas las cosas que le mandes que muera solamente te esfuerces y seas valiente y el verso 17 me llama a ver ahorita lo voy a explicar de la manera que obedecimos a Moshe en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Yahweh Teologín esté contigo como estuvo con Moshe a ver ellos el pueblo estaba dispuesto a seguir a Josué si les daba evidencias Josué evidencias claras de que era guiado por el Todopoderoso si no no lo seguirían pero vemos que todo lo que él fue haciendo vamos a entrar después al capítulo dos en ocho días primeramente el Eterno les fue demostrando que sí que era mandato de Yahweh que Yahweh que Yahweh estaba con él que no lo abandonó porque Josué no abandonó al Eterno entonces en esos tiempos se manejaba todo esto y ahora la congregación en general de Israel me refiero de gozo y paz en general de Israel es rebelde no quiere obedecer la Torah no le gusta la santidad no le gusta el recato quieren andar enseñando su cuerpo no se guarda el Shabbat o medio se guarda y eso es no guardarlo es lo mismo no se guardan las fiestas no se guarda la santidad no se guardan los ojos las manos los pies hay mucha rebeldía y este llamado es para ti que eres Israel Israel arrepiéntete Yahshua viene pronto nos vamos a hacer la tierra prometida voy terminando recordemos esto a ver para nosotros es esfuérzate sé valiente siervo de Moshe como servía a Yahweh a través de Moshe un siervo fiel a Yahweh y a Moisés de ese tipo de personas anda buscando el Eterno que seamos fieles a Yahweh y por qué no decirlo fieles al que el Eterno puso como cabeza bendito es el Abacados tienes este capítulo ahí el capítulo 1 con varias citas del Tanaj de la Biblia para que tú lo vuelvas a repasar porque en 8 días será el examen sobre este capítulo 1 del libro de Josué dejen su Biblia dejen su Tanaj sus apuntes y vamos a proceder con lo siguiente en el Sidur en el orden del culto aquí de Shabbat bueno llegó la hora de bendecir a nuestros niños a nuestras niñas en Shabbat se bendice a los niños y a las niñas y a las niñas